ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos cuál es nuestro Top 5 para esta noche. Hoy es 25 de marzo del año 2015 en el Top 5. Contratos del IMA. Analizaremos dos aspectos que consideramos relevantes de las declaraciones del director del IMA. Esta mañana en Telemetro reporta. Top 4. Garuz y el espionaje. El abogado de Alejandro Garuz justifica o no ve nada malo en el hallazgo de un SD y material que contiene grabaciones en la residencia de Garuz. Analizaremos este tema aquí en ECO 360. Y desde el Top 3 en adelante nos acompañará el coordinador general de la Cumbre de las Américas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Hablamos del licenciado Max López. Vamos a hablar de todo lo que hay detrás de la Cumbre. La agenda de las Américas. Los temas que están en agenda. Y los que se pueden esperar. Y por último, cuáles son las expectativas de Panamá y de la región con respecto a esta importante reunión de mandatarios de todo el continente. Recuerde que usted puede ver ECO 360 a través de www.ecotvpanamá.com y también todas nuestras entrevistas y segmentos anteriores en nuestro canal de YouTube ECO TV Panamá. Los contratos de Lima. Esta mañana, el licenciado Edwin Cárdenas, director del Instituto de Mercado y Agropecuario, le dio declaraciones o hizo una entrevista telefónica con el periodista Álvaro Alvarado en Telemetro Reporta. El tema de los contratos del Lima viene estando presente en la opinión pública desde hace ya varios días. Ha habido importantes críticas de ciertos sectores con respecto a la forma y a los rubros que se están contratando a través del Lima. Y también, hoy, conocimos, gracias a esta entrevista, algunas otras irregularidades que se están dando en esta institución. producto de las cuales, no solamente el señor ha sido citado a la Presidencia de la República, sino que además hemos conocido que el Procurador General de la Administración, el doctor Rigoberto González Montenegro, ha iniciado una investigación administrativa y le ha solicitado al señor Cárdenas que rinda un informe por todo el tema de los familiares nombrados en la institución. Vamos a ver dos extractos de la entrevista. Primero, sobre el tema que yo considero más importante, el de las contrataciones. Escuchemos. En el Lima se manejan dos temas, uno por invitación y el otro por licitación. Así que, en cualquiera de los dos casos, yo puedo hacer uso de cualquiera de los dos temas. ¿Usted todo esto lo hizo por invitación? Y nos ajustamos a lo que haya que ajustarse. Pero eso es lo que actualmente está y rige el Lima. ¿Por invitación o por licitación? ¿Usted qué usó? ¿La invitación? La invitación. Por el tema de la premura. ¿Cuál es el punto? Volvemos a escuchar el argumento de que nos estamos ajustando a lo que la ley prevé. Y la ley de contratación pública y nuestras normas de contratación pública permiten esta figura de la licitación por invitación que, en conjunto con el contrato directo y con las licitaciones amañadas, ha sido utilizada para hacer negocios en años anteriores. Entonces, recordemos temas en el aeropuerto de Tucumán, Tucumán S.A., ahora vemos nuevamente la figura de la licitación abreviada. Y no quiero referirme, en este punto en particular, al señor Cárdenas o al IMA. Es que la ley se lo permite. Y este gobierno, que lleva ya casi 10 meses de haber tomado posesión, no ha presentado un paquete de leyes, ni vía ejecutivo, ni vía su representación en el legislativo. Y el paquete de leyes al cual me refería en el programa de ayer, cuando hablaba de las prioridades legislativas, una de esas leyes que se requiere, y el gobierno sabía que se requería desde el inicio, era aquella que cerraba los grifos que se abrieron en la ley de contratación pública. Hace dos días, se intentó prohijar una iniciativa legislativa de la diputada Ana Matilde Gómez, que precisamente busca modificar la ley de contratación pública para intentar cerrar esos grifos o esas ventanas que se abrieron con las reformas introducidas en los últimos cinco años. Y no se logró ni siquiera prohijar por falta de quórum. ¿A dónde voy? Censurable la contratación de esta manera por parte del IMA, y que se esté utilizando de manera muy abierta, sin los controles, esta forma de contratación para comprar una serie de rubros que, según las críticas que se han recibido, no necesariamente son de alta importancia, como harina, por ejemplo, entre otros. Y los proveedores que se están utilizando, en muchas ocasiones coinciden, son los mismos o es el mismo, según se dejó saber en la entrevista. Pero por otro lado está la norma. Está la norma que pudo ser revisada, que pudo ser modificada, o que ya pudiera haber un equipo estudiando su modificación. El otro tema al que se refirió el señor Cárdenas fue al tema de familiares nombrados en la institución. Escuchemos. ¿Usted conoce a una señora apellido Leone? Sí, cómo no. ¿Ella es asesora suya en el IMA? Así mismo es, y que trabaja 14 horas al día. ¿Quién es esa señora? La señora Cecilia Leone es la esposa, es la mamá de mi pareja. ¿Es su suegra? Es la mamá de mi pareja, porque estoy... ¿Y es asesora suya en el Instituto de Mercadeo Oropecuario? Así mismo es. O sea, está en la planilla de Lima. Está como asesora. Bien. ¿Eso no hay un conflicto, no hay nepotismo allí? No, no hay un conflicto con sanidad, no es nada ilegal. ¿Es cierto? ¿El conductor suyo es cuñado suyo? Así mismo es. Una persona de confianza que me cuida la espalda. No puedo poner a los que le manejaban a Julio Ábrego. Y el asunto siguió. Hemos sacado un extracto, pero había un cuñado y otro... El punto no es si son cuatro, si son cinco, si son dos. Es el mensaje. O sea, no es posible que con todo lo que ha pasado en este país se siga pensando que se puede hacer esto libremente y no pasa nada. Y por ahora lo único que ha ocurrido es que el funcionario fue citado a presidencia. Citado a presidencia. ¿Por qué? Él no ve nada de malo en eso. Y el presidente de la República dio declaraciones en las que dijo que no veía nada de malo en las contrataciones que se estaban haciendo. Pero que por el tema de los familiares sí le parecía que había una irregularidad y que por eso había sido citado. Y como dijimos, la Procuraduría de la Administración ha empezado una investigación administrativa por este tema ante el posible conflicto o nepotismo o incluso violación del Código de Ética de los servidores públicos. Recordemos que ha habido casos en esta Administración de nepotismo y todavía persisten algunos con varios nombramientos de familiares en la Administración. Entonces, el ejemplo es importante a la hora de querer cambiar conductas. Esperamos que frente a actuaciones como estas no haya manos blandas y que se sea estricto con los mensajes que se envían. Si estos nombramientos, en efecto, se habían dado y se estaban beneficiando a familiares y por otro lado se comprueba que había irregularidades en los contratos, este señor no solo tiene que ser separado de su cargo, sino que tiene que iniciar una investigación por parte del Ministerio Público para poder determinar si existen responsabilidades legales. Lo dejamos hasta aquí en este primer bloque. Cuando regresemos, Garuz y el espionaje. Detrás de la cumbre, Agenda de las Américas. Expectativas. Ya volvemos.